Bienvenidos chicos de YouTube a un nuevo capítulo, nivel 12, sin escrúpulos, de Géminis Héroe Reborn, continuamos y este, lo digo desde ya, es el único capítulo que no tiene coleccionables, así que si nos interesa el tema de los coleccionables este capítulo solo podéis saltar e iros directamente al nivel 13, puesto que como digo, este capítulo no tiene coleccionables de la historia así que simplemente hay que jugarlo y punto, sin coleccionables así que supongo que también será muy cortito, esto lo vimos el otro día, llegamos adquieto, tengo el poder, el control a ver, vamos a poner la mano, ahí, quieto, parado, un cuello, dos, tres lucecillas, se la disparamos le metemos otra vez la mano manos arriba, esto es un atraco, vale, ya tenemos dos, tres y esas, acercamos a la cara, cuidado, que nos pegue un latigazo al juego Alex, estoy aquí, cariño mío ven a mí ¿qué te pasa, pediento? lo hemos logrado sí, es verdad, está realmente bien a lo mejor también tiene poderes seguramente tenga poderes no me importa, espetinta te estás asustando, Alex coño este no será el papi o sea que me ha atendido una trampa el cabronazo coño, y encima han matado pero si no hemos cargado un montón de peñas bueno, ellos han venido para no ser cosas mías o sea que o sea que nos tienen como un experimento o sea que nos traje para una empresa llamada Primatech como parte del experimento a ver, lo llevan a sus padres para traerle lo llevan a sus padres bueno, es verdad después de la bomba del 13 de junio en Odessa todo el mundo cambió todo el mundo cambió todo el mundo pegó los lados los ligns se traje los lentes de descanso es un lugar peligroso para la gente como nosotros ¿más? ¿te eres un maldito? si, lo llevan e no, lo llevan a sus padres vamos a dejar toda la gente Alex, ve lo que se ha aprendido Me has usado Tenemos una opción Siempre tenemos una opción No quería salir de esto Vale, tendremos que hacerle caer De la base, supongo Ahí está Venga, tígame otro petrolo Esto es como combate de jefe Por eso No hay coleccionables En el combate contra jefe No iba a haber coleccionables Venga, tírame tus pedrolos De piedra Que no me impresionas Coño Casi me como La viga Mantén el radar para caer en un volante Tiene que ser telequinética Telequinética Vale Tiene que ser pulsado R2 R2 Vale, aquí no se puede cambiar el tiempo Pero le podemos dar Una buena rafa telequinética ¿No? Muere petinto Tengo que bajar Bajo ¿Dónde va? Cabrón No sé muy bien lo que tengo que hacer en esta parte Vale Vale No estoy preparando una hostia cerca del Del cableado Allá voy Vamos a meter un pedrolo Vamos a meter un pedrolo Vamos a ver Vamos a ver Me gusta el pedrajo que te he metido Venga, tráeme de nuevo Toma hostia Vale Ralentizando el tiempo Tirando pedrolos Vale Si ralentizamos el tiempo No podemos acercar lo suficiente Vamos a meterle El viaje Ahí está Venga Ahora otra vez Nos va a volver a atraer Te vas a enterar De lo que va en un peine Toma Pa' abajo Está comiendo astilla Todo el rato Vale Volvemos a coger un cubo Nos acercamos un poquito Y cuando se vaya ese cubo Ahí Que te va Te he ganado No tienes nada que hacer contra mi Mis poderes son superiores a los tuyos ¿Por qué Alex? No creo que te preocupes de mí Lo que hice Lo que hice Cuando tomé la asignación No sabía Que nos hubiéramos más que amigos No sabía que aquí Seríamos más que amigos Tienes que saber No puedes construir una relación En la asignación No fue la asignación No fue la asignación Tu familia Estaba aquí En este lugar O sea que en realidad No tiene ese sentido No te mueras No tus padres Estabas aquí Y en tu Y en tu Y en tu Y en tu Por favor No, no te mueras Solamente te quedé Te hemos un medio matado Nada Se acabó Bueno Nos lo hemos cargado Mi única amistad Y por eso el capítulo dura tan poco ¿No? Nivel terminado Pero claro Es que obviamente Es un nivel de jefe Entonces No tiene coleccionables Solo un combate Pero nos han dado Trofeito Así que nada De momento Esto va a ser todo por hoy Vamos a dejarlo hasta aquí Acceder a las instalaciones inferiores De todas formas Ya no tenemos Nada que seguir haciendo Con Alex Así que no lo tenemos Que buscar a nadie Mira Estás tu batalla con Alex Todas tus habilidades han mejorado Hora de ir A por Mason Pero Por hoy Nosotros lo vamos a dejar Vamos a cargar este Trofeito Que nos hemos sacado Y nada Continuar El próximo día Con Con la siguiente parte Del juego Como siempre Así que nada Continuaremos desde aquí Y nos vemos en un próximo video De lo que sea Como siempre Lo penséis muy bien Continuaremos con Gemini Zero of Remor Con todo lo que tenemos por delante Ya sabéis Este capítulo ha sido Sin trofeos Sin coleccionables Ha sido un Combate de jefe Y bueno Se han descubierto Algunas cosillas Al final El tío Era Era un cabroncete Cuidado Está infiltrado Pero bueno Al final era el mundo de la bandera Al final tuvo una falsa Una falsa Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta pronto